En la semana saludable que está con nosotros hoy viernes, antes de continuar con el contenido, el doctor Odalis Sosa. Hoy tendremos el tema, la alimentación saludable en los niños. Buenas tardes, doctor, y bienvenido a Meridiano Interactivo. Sí, buenas tardes. Darles las gracias a la doctora Flores, que me invita a esta actividad, y a Ruth del Aine, que es la que coordina mi entrada aquí hoy. Felicitar a la regional de salud, que creo que es quien motiva esto, y a todos los involucrados, todos los actores involucrados en esta actividad. Bien, tenemos un problemita técnico, tenemos un problemita técnico, doctor. Vamos a verificar, chicos, ahí esto es totalmente en vivo, pedimos excusas, señores, para que escuchen ahí. Vamos a ver, entonces, con nosotros el doctor Odalis. ¿Puedo continuar, doctor? Sí. Felicitar a quien toma la iniciativa con esta actividad, creo que es la regional de salud. Agradecer a la doctora Flores, que me invitó, y a Ruth del Aine, que estuvo coordinando esta visita aquí todo el tiempo, y a todos los actores de esta actividad. Felicitarlo, porque actividades como esta son las actividades que se merece la sociedad, en medio de tantos problemas y tantos flagelos sociales, como el uso de las drogas, la obesidad, y todo lo que ha traído la era post-pandemia. Doctor, la alimentación saludable en los niños es un tema muy vulnerable. Los niños van en la mañanita temprano al colegio, a lo mejor no hay tiempo para alimentación. ¿Cuáles son las recomendaciones para una alimentación saludable en los niños? Muy bien. La alimentación saludable no inicia con el niño, inicia con el feto en la madre embarazada. Un niño comienza a comer saludable cuando tiene una madre que desde su placenta por la sangre le envía alimentos de alto valor nutritivo y biológico. Una madre embarazada tiene que comer saludable, y saludable nos referimos a lo que es de la naturaleza, a lo orgánico, lo que se coge de una mata, lo que está en la tierra, lo que está en el mar. Las embarazadas no deben alimentarse con alimentación industrial, ultraprocesada y procesada, como los jugos que vienen en cartón, los refrescos de botellas, las cosas que vienen enfundadas y las sopas de vaso. Las embarazadas, para tener un niño saludable, deben ingerir alimentación saludable, arroz, habichuelas, carnes, ensaladas, frutas, que son fuentes de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de micronutrientes, vitaminas y minerales de valor nutritivo. Entonces, esa madre, cuando tenga su bebé, va a tener un producto saludable, y es ahí donde debemos aprovechar y poner ese niño a amamantar antes de la primera hora de haber nacido, porque ese niño tiene que tener seno materno, que es la primera alimentación saludable que debe tener el bebé al comenzar la vida. Debemos quitarnos de encima esa tradición, ese mal hábito de estar dando leche de fórmula a los niños. Los niños no tienen que beber leche en biberón, los niños tienen que alimentarse con leche de seno, marca seno. Los senos los tienen las madres no para decorar el pecho, para dar el seno a sus hijos. Un niño menor de seis meses no necesita leche de biberón. Eso es lo que hace rico a los fabricantes de fórmulas. Eso es lo que hace rico a los laboratorios que fabrican fórmulas, y más pobres los bolsillos de los necesitados. Un niño los primeros seis meses lo que tiene que ingerir es seno, porque ahí tiene inmunoglobulina A para combatir infecciones. Tiene omega 3 para fortalecer su capacidad cognitiva, su cerebro, su vista. Tiene nucleótido, taurina, tiene oligosacárido de la leche humana como inmunonutrientes. Tiene todo. Me pregunta en esa parte, cuando ya el niño va creciendo, nosotros como padres, ¿cómo hacemos para generar un hábito de comida saludable? Los niños son muy delicados muchas veces. Hay que envolverle las cosas para ellos, incluso a veces hasta decorárselas. Mientras más colores ellos pueden visualizar en su comida, más atractiva se hace. ¿Cuál es la estrategia? Más que eso, eso a lo que tú te refieres es la alimentación sensorial. Poner a los niños cosas atractivas para que puedan comer, pero es que tratando esto de manera integral no es ese el punto. Ahí vamos a llegar o podemos llegar. El punto es que un niño que come, que está dentro de su madre antes de nacer, si la madre come saludable, el niño aprende a recibir desde la sangre de la madre por la placenta alimentación saludable. Luego que ese niño nace, ya que prueba seno materno, que el seno materno no tiene tanta azúcar, no tiene tantos alimentos, no tiene alimentos industriales, no tiene aditivos, son cosas naturales. Entonces el niño aprende a comer. Y entonces ese niño que recibió buena comida de su madre en el útero antes de nacer, que luego nace y usa seno materno que se lo da a su madre 100% los primeros seis meses sin necesidad de dar leche de fórmula, ese niño cuando tú le das comida saludable la coge y cuando le das comida insaludable la rechaza. Porque lo que más se parece a la comida saludable de la naturaleza es la leche de seno. Porque viene normal de azúcar, normal de sal, normal de todo y tiene los cinco productos básicos de la alimentación. Hidrato de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Luego que este niño crece, que tiene seis meses, ahí sí se le da leche de biberón, pero acompañado con alimentos de los que le damos al adulto en forma triturada. Es decir, habichuelas como fuente de hierro, como fuente de fibras, arroz como fuente de metionina, un aminoácido importante para los niños, como fuente de proteínas en poco porcentaje, carne que ahí tengo aminoácidos que son los precursores de la proteína, la proteína es el macronutriente que insignia en la vida, tu pelo es proteína, tus uñas son proteína, tu sangre es proteína, tu ADN es proteína, el 90% de tu piel es proteína. Entonces tú lo obtienes de alimentos verdaderos, no de un jugo de lata, no de un jugo de sobre, no de un jugo de botella, no de un jugo de cartón. Ese niño que cumple seis meses no debe comer compota, la compota es un veneno, la compota no es algo que endulza la sangre y te da energía, pero no te aporta ninguna comida de alto valor biológico. La mejor compota es un guineo majado, triturado, la mejor compota es un mango majado en su época, cuando hay, la mejor compota es lechosa, peras maduras, triturada. Esas compotas que venden en lo colmado, con dos compotas tú compras una libra de carne de pollo y la carne de pollo sí es un alimento muy bueno con proteína de alto valor biológico. Entonces ese niño que ya tiene seis meses va al colegio, no lo mande al colegio con un nacho, un palito de queso, un dorito, una abuelita, con un bicochito esponjoso y con un petit o con un pamalá Santa Rita. ¡Ay, Dios mío! No, hay que decirlo así. ¡Doctor! Hay que decirlo así. Esas marcas me van a demandar. No, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. ¿Qué es lo recomendable? Que le echen a los niños en su lonchera, en su mochila, sándwich con jamón, sándwich con queso, principalmente ricota y jamón, y queso ricota y queso mozzarella, que son los que tienen menos grasa, que le pongan huevos, que le hagan puré de papa con mantequilla, porque la mantequilla a edades tempranas no hace daño y es fuente de calcio, que le pongan puré de plátano maduro, plátano verde, guineo, rulo, yautía, coco, que le pongan puré de auyama con huevos, principalmente no hervido duro, y si es duro también, con mantequilla, aceite de oliva, y que lo acompañen con un guineo como postre, una manzana como postre. Agradecer, señor, al doctor de cantidades, sabe, y cuáles son esos nutrientes necesarios. A veces pensamos nosotros que le estamos dando lo mejor a nuestros hijos, sin embargo, lo estamos envenenando poco a poco. Agradecer nuevamente al doctor Sosa por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Durante el desarrollo de esta entrevista, informando a todos ustedes, lo idóneo para la alimentación responsable, alimentación saludable de sus hijos. ¿Cómo pueden localizar al doctor? ¿También quieran hacer contacto, doctor? Bien, yo estoy en el Hospital Regional Universitario Docente, San Vicente de Paul. Mi hospital de origen es el Hospital Federico Leopoldo Lavandiere, antiguo seguro, pero estamos en remozamiento. Yo también asisto a la clínica Autorreinoso. Tengo un máster en dermatología pediátrica, tengo un máster en nutrición clínica pediátrica, y pronto me estaré graduando en junio, Dios mediante, de nutriología clínica pediátrica, un magíster en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTECH. Soy pediatra también, pediatra general, y estoy a su orden en la clínica Autorreinoso por ahora. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, vamos...